Hallar la suma de ángulos interiores de un polígono regular cuyo ángulo exterior mide 60 grados. Aquí está el número, o sea el dato, y se refiere a ángulo exterior, que por fórmula lo tenemos ahí, ¿verdad? Así que viene 360 entre n, mide 60, por eso lo igualamos a 60. Ahora, n está abajo dividiendo, por eso pasa a multiplicar acá. Ahora 60, que está multiplicando, va a pasar a dividir al otro lado, o sea, al 360, o sea, se le va a colocar así debajo. Acá el n, listo, ahora acá ceros del final se van y queda 36 entre 6, queda 6 de esa división. n vale 6, pero ¿qué nos piden? Bien, lo que nos piden es suma de ángulos interiores, buscamos la fórmula y lo encontramos por acá. Ahí vamos a reemplazar, así que esto es igual a 180, ahora n menos 2, o sea, n que vale 6, le quitas 2 y queda 4. Ahora, 180 por 4 sería 720. Respuesta final.